Derrama tu espíritu Quiero tu gloria sobre mí Hazme a tu imagen, Señor Ven sobre mí Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Me quiero entregar Solo a ti Te adoro Te adoro Me quiero entregar Solo a ti Derrama tu espíritu Derrama tu espíritu En mí Quiero tu gloria sobre mí Hazme a tu imagen, Señor Ven sobre mí Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Me quiero entregar Solo a ti Solo a ti Te adoro Me quiero entregar Solo a ti Salud 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 Tu sabiduría, tu conocimiento, derrábate en mi Señor, oh, y me te adoro, te adoro, me adoro, me lleno entregar, solo a ti, oh, y me adoro, me adoro, me lleno entregar, solo a ti, y solo una vez más con todo mi corazón, me adoro, me adoro, me lleno entregar, solo a ti, me adoro, me adoro, me adoro, me quiero entregar, solo a ti, Y una vez más derrama tu espíritu, derrama tu espíritu en mí, pero tu gloria sobre mí, hazme a tu imagen, mi Señor, sobre ti, ven sobre mí. Derrama tu espíritu en mí, pero tu gloria sobre el rambas de ti, Señor, ven sobre mí, dile, te adoro, te adoro, te anhelo, me lleno de ti. Te adoro, te adoro, me quiero entregar, solo a ti. Me quiero entregar, me quiero entregar, solo a ti. Solo a ti, Señor, que eres digno, eres digno, eres digno de alabanza y de gloria, y de gloria, Señor. Eres digno, eres digno de alabanza y de gloria, 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 y de gloria. Solo a ti, aquí estoy, Señor.